Remixeando Dizle Lore Wombax Ale PORTUGAAAAL lier Jiu Diz A A A A A A A A A Hoy está un día bonito Convido todos los amigos Para jugar un fito Toda la maldita breca en ese Amigos de día a día También están presentes Passar el día No te falta nada Cervejinha fresca Y una malhada Cervejinha fresca Y una malhada Passar el día Con la maldita breca Passar el día No te falta nada Cervejinha fresca Y una malhada Cervejinha fresca Y una malhada Passar el día Com la maldita breca Amigos, vou preparando a mesa Vem com o padre Joel Cantar com certeza E o Jorge Foi buscar mais um petisco E sei que o Tolidano Já está un día Já está chegando Já está chegando Passar el día No te falta nada Cervejinha fresca Y una malhada Cervejinha fresca Y una malhada Passar el día Coaja Como se volta Con la malhada Cuatro Ese Hay 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!